Microsoft ha añadido un Messenger TV a los servicios de su mensajería online. Juan Carlos Fernández, el director de servicios online de Microsoft Ibérica, fue el encargado de escenificar una demostración en la que era invitado a ver un vídeo mientras cocinaba. Messenger TV es esencialmente la unión de MSN Video y Messenger, permitiendo compartir los clips de esta plataforma con cualquier contacto de Messenger. El resultado es que dos personas pueden estar viendo un vídeo simultáneamente y comentarlos como si estuvieran en la misma habitación, aunque se encuentren en distintas ciudades. De momento solo se puede compartir entre dos personas, aunque Microsoft ya está trabajando en una solución para grupos. En cuanto al contenido, solo se puede compartir el procedente de MSN Video, que está proporcionado por empresas de contenidos como MTV. En un futuro se podrán incorporar los vídeos generados por los usuarios en Swapbox. ¡Gracias!